Bueno, para mí es un enorme placer volver a contar el Mundo Insólito Radio con Raúl Sácrez. Buenas noches, bienvenido. Raúl, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Juan Carlos. Muy bien. Aquí confinados todavía. Seguimos un poquito confinados, pero con un poquito de libertad. Así que, bueno, de momento vamos en ello. Poquitín a poquitín. Vamos a hablar de un tema hoy que está anclado en el pasado y en la historia de la ufología española, como es el caso Conil, ¿no? Un tema, un caso ufológico que marcó y llenó literaturas, televisiones y radios del momento. Para recordar un poquitín y antes de entrar en el tema de Geno, ¿qué te parece si nos cuentas un poco la historia de lo que pasó en aquel año de 1989? Mira, si en dos minutos a colación te explico un poco por qué he rescatado este caso Conil, que parece que, bueno, como dices tú, son 30 años. Sí que es cierto que últimamente estaba investigando qué es el triángulo del silencio, el fenómeno OVNI, ¿no? Pero más que el fenómeno OVNI era el fenómeno OVSNI, es decir, el objeto submarino no identificado. Y claro, entre aquello, empecé con la búsqueda de todos los casos importantes que se han venido dando un poco, que nos marcan ese fenómeno OVNI juntamente con el mar, ¿no? Con el mar, con el océano. Y curiosamente, evidentemente, cuando me llamaste que estuvimos hablando, me dijiste, vamos a entrar y tal, dije, mira, pues uno de los casos que estoy ahora mismo observando, estoy estudiando concienzudamente, podemos decirlo así, es el caso Conil. Y así, a grosso modo, ¿no? Te explico, Juan Carlos, esto ocurrió un 29 de septiembre de 1989. Es cierto que en Conil se estaban viendo ciertas luces y un grupo, bueno, pues un grupo de amigos toma la iniciativa de acercarse hasta la playa de los Bateles a ver este tipo de luces. Curiosamente, nos encontramos que, como decía, ¿no? Con el fenómeno OVNI, estos chicos ven aparecer dos figuras como saliendo del mar, ¿no? Dos figuras las definen como que iban vestidos con una especie como de túnica blanca, que no tenían ningún tipo de facción en la cara y que tenían la cara desproporcionada, es decir, un poquito más grande de lo que sería el cuerpo. Curiosamente, pues estos seres empiezan a avanzar, empiezan a avanzar y ellos, incluso uno de ellos, tenían también unos prismáticos, se empieza a observar con esos prismáticos a esos seres y llega un momento en el cual los seres se paran, parece ser que hacen como un pequeño, como una especie como de herradura, Juan Carlos, una herradura en el suelo, con la arena que estaba allí. Hacen una herradura y de golpe, tal y como están de pie, aquello cae como si fuera un palo, caen completamente planos y al cabo de pocos minutos empiezan a pasarse como una especie como de bola de color azul, es lo que relatan en este caso los testigos, pasan con una especie como de bola de color azul luminosa y cuando se vuelven a levantar aquellos seres se encuentran que, bueno, uno es alto, rubio, como si fuera un ciudadano alemán de vacaciones justamente en Coril y una mujer morena vestida con una camisa y con una falda larga. Estos dos seres transformados, vamos a llamarlo de alguna manera, avanzan a lo que sería hacia el pueblo de Conil y por las calles acaban perdiéndose en aquel pueblo de Conil. Claro, todo esto ante la visión de estos cinco chicos, de Isabel Sánchez, de Lázaro Sánchez, Loli Bermúdez, Pedro González y Pedro Sánchez. En la playa de los Bateles se encuentran con estos dos seres que en un momento dado parece ser que se transforman, pasándose como una especie como de bola azul y se convierten en personas, es decir, la transformación de lo que serían dos seres de origen quizás desconocido que al mismo tiempo tienen la capacidad de volverse como tú y yo, Juan Carlos, en este caso. ¿No existe ningún tipo de conversación entre ellos y los cinco chicos? En ningún momento. De hecho, hay momentos en los cuales hay miedo, porque no solamente aparecen estos dos seres, hay un momento puntual, en el momento que aquellos seres caen como una especie como de palos, que el chico que está mirando con los prismáticos llega a observar un ser mucho más alto, vestido completamente de negro, recordemos los dos seres anteriores estaban vestidos de blanco, completamente de negro, mucho más alto y con la cabeza él la define como una forma de pera, pero dan a la vuelta, digamos, a la inversa, una pera a la inversa. Claro, ante aquello hay momentos en los cuales ellos empiezan a correr hacia atrás, mientras que los seres se acercan, en el momento que los seres están avanzando por la playa, ellos también están, digamos, huyendo de estos seres. Y curiosamente, cuando aquellos seres, Juan Carlos, desaparecen, incluso en el pueblo de Conil, llega como una especie como de nube, desde el mar, donde vuelven a observar que ven a este ser otra vez de negro, con esa forma de cabeza tan grande, que se acerca hasta la playa. Ellos, dos de ellos, cogen valor y empiezan a avanzar hacia donde estaba este ser, y cuando este ser, cuando los chicos que estaban, o sea, los dos que avanzan, el grupo de detrás, no vayáis, lo típico, ¿no? Estáis locos, no vayáis, acercaros y tal, se paran, parece ser que aquel ser también se para y se gira completamente. En ese momento, esos dos testigos que se avanzaron a buscar a aquel ser vestido de negro, reconocen que vieron que tenían la cabeza muy grande, como he dicho, en forma de pera invertida, y con los ojos completamente negros y rasgados. Algo podría ser, como la definición que podrían llegar a dar, serían como los famosos grises, Juan Carlos, que tanto conocemos, pero en este caso concreto, con tres metros de altura. Fíjate, se me está ocurriendo pensar que estamos hablando de una especie de transformación o de metamorfosis para que estos seres extraterrestres, ¿no?, se inmersen dentro de la población humana para hacer lo que ellos quieren hacer. Lo que no me cuadra es por qué, con esa inteligencia y esa tecnología que tenían en aquel entonces, evidentemente muy superior a la que nosotros conocemos hoy en día, por ejemplo, tienen que salir a la playa para hacer esa especie de metamorfosis. ¿Qué explicación tiene esto? Porque, claro, esta metamorfosis la podían hacer dentro de su nave o en algún otro lugar, no en una playa, ¿no? ¿Qué sentido tiene que lo hagan en la playa? Es curioso porque en estos años, años 80, años 90, en lo que es la playa de Conil, no se ha recogido solamente el testimonio. Mira, hubo el comentario, hubo la investigación por parte de un grupo que estudiaba la ufología que llegó a la conclusión en muy poquitos días que estaban, digamos, haciendo la instalación de un cable telefónico. Un cable telefónico que supuestamente, vamos a decirlo así, va desde Nápoles, pasa por España e incluso llega a Estados Unidos. Un cable telefónico submarino. De hecho, JJ Benítez estuvo investigando todo esto y, bueno, la explicación que venían dando es que la persona que iba de negro podía ser un submarinista que estaba haciendo prospección en aquel momento para colocar el cable telefónico. Incluso llegaron a decir que estas dos especies de turistas que en un momento dado se pierden por lo que se diera al pueblo podían ser trabajadores de esa línea telefónica, que también tiene su misterio, cuidado, Juan Carlos, que esa línea telefónica, esa línea de teléfono, también tiene su historia secreta, digamos, de, no puedo decirlo conspiración, pero sí de inteligencia, de poder saber qué es lo que está ocurriendo y una forma de comunicación muy directa. Pero, claro, todo esto, la correspondencia, cuando escuchas o cuando ves la investigación que realiza JJ Benítez, o en este caso también José Antonio Caravaca, te das cuenta de que hay muchas inversiones, o sea, no hay realidades de... Yo creo que se hizo una explicación de lo del cable telefónico. Primero, porque hay el Monarch, que sería este barco que estaba haciendo una especie como de prospección, es decir, en ningún caso estaba empezando a colocar aquel famoso cable que hoy en día sí que está puesto, está simplemente haciendo una prospección en lo que sería el fondo marino, y JJ Benítez consiguió contactar con el capitán de este buque y él tiene incluso una carta firmada en la cual dice que en ningún caso, en ningún momento estaba a muchas millas de distancia, es decir, estaba a 90 millas, o sea, a unos 90 kilómetros de distancia de la playa de Los Bateles, con lo cual, bastante complicado que alguien se acercara del propio barco hasta esa playa, y la segunda opción que daba es que en ningún caso, en ningún caso tenían hombres rana en aquel momento, tenían gente para el tema submarino, simplemente se dedicaban a la prospección del fondo marino para llegar a colocar lo que sería el cable telefónico que a día de hoy existe en aquel lugar. ¿De qué provincia y qué hora estamos hablando cuando sucedió esto? Pues bueno, estamos hablando de Conil, el 29 de septiembre de 1989 es cuando se da el caso conocido, es decir, que estos cinco chicos empiezan a comentarlo, de hecho hay una promesa que se dice en ellos de que no querían comentar lo que había ocurrido, pero bueno, sabemos que entre cinco personas es muy difícil guardar ese secreto y prácticamente a los dos o tres días ya la población de Conil se conocía, digamos, este encuentro que había tenido. Otra de las cosas que también llegan a decir es que evidentemente solamente lo ven estos chicos. Bueno, tampoco es del todo cierto, es decir, este grupo de investigación ufológica, como digo, en dos días prácticamente sacó las conclusiones muy rápidamente, llegó a decir que no solamente eran ellos los testimonios y que estaban sugestionados porque ellos ya iban a ver ciertas luces en el cielo y con lo cual podían estar sugestionados y ver cosas donde a lo mejor no las había. Pero claro, luego nos encontramos, como insisto, con la investigación de JJ20 que dice que un todoterreno, un patrón de la Guardia Civil estaba apostado en labores de vigilancia de aquella playa y también pudo ver lo que estos chicos estuvieron viendo, aquel juego de luces, incluso lo que serían en el cielo y justamente cómo aquellos seres en un momento dado podían salir quizás más en la distancia y luego ver pasar a esa especie de dos turistas alemanes. Tengo que decirte además, Juan Carlos, que es cierto que se llegó a localizar a estos dos turistas alemanes y, bueno, estaban registrados en un hotel de Conil con su nombre, con su apellido y, curiosamente, ese nombre y apellido corresponden con unos ciudadanos alemanes que al mismo tiempo no habían visitado y no habían venido a España. Con lo cual, fuera como fuese, las personas que estaban registradas, que se alojaron en aquel hotel, que en su momento salieron de aquella playa, no tenían por qué estar allí. ¿Y la fecha del registro coincidía con la fecha de la aparición? Sí, sí, totalmente. De hecho, ellos incluso siguieron a lo que serían estos sedes por una calle principal de Conil y, bueno, los llegaron a perder, pero preguntando, en este caso, la labor de JJ Benítez en el pueblo, consiguió dar con estos datos y con esta pareja de alemanes que todavía estaban en Alemania y que en ningún caso habían viajado de turismo a España. ¿Qué ha sido de estos cinco muchachos? Pues estos cinco muchachos, fíjate que desde el año 1989, pese a toda la contradicción que ha habido, todas las investigaciones que han llegado a decir lo que te decía, que había sido el cable telefónico, que habían sido gente de otros lugares, ellos siguen manteniendo esa velocidad de que lo que vieron fue lo que vieron y que lo tiene muy claro Juan Carlos. No hay ningún tipo de duda. Ellos siguen manteniendo esa realidad. De hecho, hace poco, creo que se hizo una pequeña exposición donde una de las mujeres, creo que Isabel Sánchez, había hecho una exposición y había realizado un cuadro de lo que vieron en aquel momento. Y, curiosamente, fíjate, en aquel cuadro, a algunos vecinos de Conil también se les pone la piel de gallina cuando lo ven porque, como digo, no son los únicos testigos en este punto de ver cosas extrañas en lo que serían las playas de Conil. En la playa de Los Bateles o en la playa más cercana que hay, pero allí, durante esos años, se han visto cosas cuanto más extrañas. ¿Podríamos llamar al Triángulo del Silencio una especie del Triángulo de las Bernudas español? La verdad que, fíjate, que el Triángulo del Silencio está muy ubicado en las islas de Mallorca. Sabes que he estado durante mucho tiempo, durante muchos meses, intentando recuperar muchos testimonios casos oportunos que se han ido dando en aquel lugar. De hecho, incluso militares han llegado a hablar y comentar qué es lo que está pasando en aquel Triángulo del Silencio. Pero, fíjate, que cuando te encuentras, el otro día hablando con un amigo, con Jorge Ríos, que también lo conoces, de Informe Enigma, bueno, pues, estamos también en estas labores, un poco, de la búsqueda de lo que sería todo el litoral mediterráneo. Como te he dicho, la parte del fenómeno OSNI es una parte que, digamos, estoy haciendo mucho hincapié. ¿Por qué? Porque estamos encontrando muchos casos en los cuales parece ser que el litoral marítimo de lo que se llama la Península Ibérica, en este caso digo Península Ibérica porque es lo que me queda más cerca y lo que puedo estudiar más a fondo. Pero está claro que en muchos lugares nos encontramos con que el fenómeno OVNI o se sumerge o emerge del fondo marino. ¿Podría tener relación todo esto que estamos hablando y toda esta zona con las llamadas torres de Hércules? Podría tener. Ahí nos, incluso, yo creo que hace muchos años se hablaba también, bueno, la famosa Atlántida, que decían que la entrada de Atlántida, como bien dices, estaba justamente en lo que es el Peñón de Gibraltar. Fíjate que no sabría decirte bien, bien, o sea, por ubicación no sé decirte si, como en muchos casos se da, como en el Triángulo del Silencio que dicen que hay una estación submarina de OVNIs, incluso aquí en Rosas, ¿no? Que también podemos tener otra, que siempre se escuchan esos comentarios. Se escuchan comentarios porque se ven esas luces que van, bueno, por debajo del mar, ¿no? Pero es que es lo que te digo. Recuerda además el caso de Paco el de la Bomba, también conocido, que enganchó en sus redes algo que también lo estuvo arrastrando hasta las costas de Algeciras, ¿no? Que intervino, que intervinieron los militares y, bueno, en el momento que querían fondear y que querían ver realmente qué ocurrió, aquel objeto, lo que fuera, lo que fuese, se soltó de las redes de una forma inexplicable, pegó una sacudida y cortó redes como si hubieran cortado con un cuchillo con un cútex, ¿no? Algo que a una profundidad de más de 900 metros que ni siquiera un submarino puede llegar a esa profundidad. O sea, nos encontramos con muchos casos del fenómeno OVNI que el mar tiene un punto de incidencia. Y ya digo que en este punto estamos en esa búsqueda de hallar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? También hablamos del Triángulo de las Bermudas en su momento, que tiene cierta explicación por la carga magnética, por la profundidad del mar, pero en concreto en estos lugares sí que es cierto que el fenómeno de ver objetos voladores no identificados tiene un índice mucho mayor. No quiero decir que en el centro de la península o en el interior no se vea el fenómeno OVNI, pero sí que es verdad que la incidencia en lo que son las costas o en la playa, el marítimo, sí que es verdad que tiene un mayor punto de incidencia y te encuentras con muchísimos casos, Juan Carlos. Podría ser el mar un escondite perfecto para este tipo de seres ya que nosotros los seres humanos somos incapaces de profundizar en él como nos gustaría. ¿Quizás por ello se esconden ahí? Entre comillas, lo de esconderse. Quizás por ello se pueden esconder ahí. Quizás, vamos a dar bien, más igual es una tecnología que llegamos a desconocer, ¿no? Porque, como siempre hemos hablado, de hecho, mira, por aquí tengo un documento que, bueno, para que te hagas una idea, ¿no? Un avistamiento de un fenómeno de 1768, ¿no? Que aparte quedó escrito el 18 de septiembre de 1768 a las 6 de la mañana parece que también observan un fenómeno ovni, ¿no? También muy cerquita, o sea, tampoco nos vamos mucho, ¿no? ¿Y qué quiero decirte con esto? Que la tecnología que tiene, a lo mejor, tiene capacidad de vuelo y la capacidad de esconderse. Sí que tengo que decirte que, por ejemplo, que es Estados Unidos, en el triángulo del silencio, estuvo haciendo mucho hincapié. ¿Qué quiero decir que hizo mucho hincapié? Estuvo a nivel de satélite, a nivel de radares, conocemos incluso lo que son los EVAs, la estación de vigilancia marítima, que curiosamente, si te fijas, Juan Carlos y los oyentes también lo pueden ver en cualquier momento, lo que es el litoral mediterráneo está plagado de lo que serían los EVAs, es decir, la estación de vigilancia marítima. En cambio, si le vas a la parte gallega, a la parte de Galicia, a la parte del océano Atlántico, te encuentras que sí, que hay un EVA, no sé si se recuerdo mal, que es en Orense o en Vigo, no recuerdo perfectamente ahora el lugar exacto, pero bueno, en Galicia solamente hay lo que sería la ubicación de un EVA, en cambio, en lo que es el litoral marítimo nos encontramos con más de 10. Me gustaría saber si estos seres, cuando emergen del agua, con esas túnicas blancas, salen secos, salen mojados, las túnicas están empapadas y les escurren a través de sus cuerpos hacia los pies. Claro, los testimonios, lo que nos están diciendo en este caso, no hablan en ningún caso de mojado, siempre hablan de una especie como de túnicas blancas, evidentemente, no dice nada que esté mojado, incluso el otro ser de color negro, bueno, viene dado como si fuera un traje ceñido, como si fuera submarinista realmente, por eso quizás la equivocación, o bueno, la aclaración que quisieron dar en su día. Pero lo curioso de todo esto es que no solamente estos chicos, sino que diferentes testimonios hay en Conil, si quieres luego hacemos un pequeño repaso rápido porque llegaron a ver, lo que hablan es que estos seres parece ser que no caminan, es decir, parece que se van deslizando, no se llega a ver, la persona puede ver, o sea, tú ves al ser, tú ves esta figura que avanza, pero tú no ves el movimiento de una persona como si fuera caminando, es decir, no ves el movimiento como la rodilla, como se va, van como deslizándose, ¿no? Correcto, van deslizándose. Cuanto más es muy curioso, ¿no? Porque es raro porque, claro, fíjate que es cierto además que me encontré con un caso muy parecido también aquí cerca de la montaña de Montserrat de unos seres muy altos, vestidos completamente de negro, así como metálico, que también decían lo mismo, ¿no? Y era muy curioso porque no solamente pasa en Conil, quiero decir, que esto pasa en más lugares, había como una especie como de montículo y la persona se dio más cuenta de todo esto porque el montículo era como que no lo sobrepasaban, no lo saltaban, es decir, que aquello avanzaba de una manera como si, ¿sabes? Se elevaba y volvía a bajar como si de alguna manera estuviera flotando en el espacio y pudiera avanzar directamente sin poder gesticular y sin poder hacer ningún tipo de movimiento. ¿Existe algún otro testimonio similar o parecido al de estos cinco chicos en la misma zona o en otro lugar de España? Mira, en el año 1993, si no recuerdo malamente, a ver, por aquí. Este caso llamó mucho la atención porque esto ocurrió, pues evidentemente, unos años después, Antonio sale a mariscar, un pescador sale a mariscar y va por las playas y bueno, en aquel momento se encuentra a las seis de la mañana, cinco y pico de la mañana, si no recuerdo mal, sale a mariscar y se encuentra, pues eso, con una especie como de silueta que pasa por su lado y el buen hombre, pues, imagina dentro del sueño, le dice buenos días y aquel ser no termina de responder, ¿no? Cosas de la gente, el hombre escucha como una especie como de silviditos, él lo define así, como unos silvidos un poco agudos, ¿no? Y bueno, se va a girar y ve, pues eso, que la persona que ha pasado muy cerca de donde él estaba, pues que tiene un gran tamaño, ¿no? Él habla incluso de cerca de cuatro metros, o sea, digamos, es lo que él habla, lo que él dice, un tamaño muy grande. Bueno, ni corto, ni corto, ni perezoso, él intenta acercarse a lo que sería este ser y este ser parece que de alguna manera, al igual que el caso de los chicos de Conil, que cuando se intentan acercar a aquel ser avanza y cuando ellos separan a aquel ser se detiene y es cuando se da la vuelta, pues parece que intenta huir de lo que sería este señor, este Antonio que iba a mariscar, ¿no? Y curiosamente se intenta acercar a aquel ser retrocede, se intenta acercar a aquel ser retrocede. También dice lo mismo, ¿no? No camina, va como flotando, algo que llama la atención. Incluso el sobresalto que tiene un momento dado parece ser cuando se intenta acercar a este hombre hasta Antonio parece ser que tiene un sobresalto y al mismo tiempo es como que no tiene movimiento, sino simplemente se echa para atrás. Pues en un momento dado no se le ocurre otra cosa a este buen hombre que intentar imitar el servido, Juan Carlos, de este ser. Aquellos serviditos que había escuchado intenta imitarlos, a lo que el ser responde. Y el ser en ese momento se acerca. Pero, ojo, la forma de acercarse es Antonio tiene prácticamente a unos 20-25 metros a este ser y hace esas especies serviditos. En cuestión de un segundo lo tenía a las espaldas. No sabe cómo lo pudo hacer. Este movimiento sumamente rápido. Imaginemos, haces el servidito y en cuestión de un segundo de 25 metros él tenía el ser atrás haciendo el mismo servidito. como si intentara comunicarse de alguna manera. Claro, aquello ya él intenta girarse y tal y como intenta girarse el ser vuelve a ser más rápido que él y vuelve a estar a la espalda de Antonio. Claro, en aquel momento ya Antonio dentro de la valentía que tuvo en ese momento empieza a ponerse nervioso. Empieza a ponerse nervioso empieza a ponerse nervioso y empieza a decir bueno, yo me voy de aquí y empieza a coger e irse digamos, o sea, dejando al ser a la espalda empieza a irse. Cuando parece cuando parece que lo está dejando atrás y que aquello con el rabio del ojo puede ver que queda en la distancia el ser se vuelve a aparecer prácticamente a los 10 metros pero en esta ocasión delante suyo. O sea, una velocidad absolutamente tremenda que no corresponde con lo que podemos conocer. O una especie de teletransportación. Algo que hacía que en un segundo estuviera pues eso, pues esos 15-20 metros justamente detrás y que el ojo humano fuera incapaz de detectar ese movimiento simplemente notar lo que lo tenías detrás y luego incluso cuando él coge las de Villadiego como alma que lleva al diablo empieza a caminar y luego se le encuentra que está justamente delante. Entonces, claro, él ya intenta irse y marcharse de allí porque no quiere saber nada más de lo que puede pasar con aquel ser. ¿Cómo termina este caso? Pues termina que se mata a su casa y que guarda silencio y que prácticamente hasta el año 2006 este dato no sale. Es decir, este testimonio no sale. Como he dicho, José Antonio Caravaca hace una gran labor de investigación cuando se metió de lleno en este caso Conil y sacó diferentes testimonios y entre ellos Antonio. A mí me llama la atención por eso, porque hay como una interacción entre el ser. Como hemos dicho, los chicos de Conil evidentemente lo ven, se asustan, acercan y tal, intentan acercarse, pero no hay una interacción y en este caso sí que Antonio intenta imitarse el servidito y al imitar el servidito parece ser que este ser incluso se acerca más de la cuenta. Eso sí, siempre a las espaldas de Antonio. Me sorprende en dos cosas de estos dos casos que estás mencionando. Una, la del primero, la que te he comentado de por qué salen del agua y de su nave para hacer esa especie de metamorfosis en la arena de la playa y otra cosa que es a las dos, el por qué se dejan ver. Sí, además es que lo que te digo, se dejan ver y parece ser que en aquellos años, años 90, años 80, parece ser que hubo una fuerte incisión en todo esto. Fíjate que un 4 de septiembre de 1992 un abogado, Luis, va con su amigo Ramón, o sea, después de estar, deciden dormir en la playa. Cruzan incluso el río, no están en la misma playa de los bateles, sino que cruzan el río que pasa por allí, cruzan el río y se van a la siguiente playa. Pues bueno, a eso ellos están llegando prácticamente a las 11 y media de la noche, pues a las 12 y media de la noche, por delante suyo aparecen estos dos mismos seres vestidos de blanco, con túnica, con la cabeza un poco más grande, con los brazos largos y con unos 2 metros 20 de la altura que hemos dicho, delante de ellos, paseándose por delante de ellos. Es decir, imaginemos la situación, dos personas que deciden pasar la noche en lo que sería en la playa, dormir en la playa, y se encuentran con estos dos seres que pasan por delante de ellos y en ningún caso se giran, los observan ni nada por el destino. Es decir, aquellos seres pasan, pues eso, a unos 20-25 metros a la orilla de la playa, van pasando por la orilla de la playa, dicen exactamente lo mismo, no les vemos caminar, sino que parece que van flotando, pasan por delante de ellos y desaparecen sin más. Yo me imagino que habrás investigado multitud de casos que han pasado por aquellas zonas. ¿Cuál de todos ellos, aparte de estos dos que has mencionado, te llama mucho la atención por alguna cosa circunstancia o extraordinaria que tú consideres? Bueno, yo considero que al igual que, como hemos dicho, en el Triángulo del Silencio hay muchos casos, incluso hay casos también que se han llegado a ver estos seres. No sé de qué forma o de qué manera, pero sí que es cierto que años 80, años 90, precisamente en todo esto, igual incluso que lo que sería en Baleares, el Triángulo del Silencio, hubo mucho contacto de este tipo, estamos hablando de un contacto directo con esta especie de sedes, incluso también en el Triángulo del Silencio, en Isra Baleares, y es cierto que ha pasado como relegado como en segundo plano. Sí que es cierto que por parte militar, en ese sentido, por parte de los Estados Unidos, como he dicho antes, hicieron muchas prospecciones, mucho satélite, mucha vigilancia con los EVAs, incluso la estación de vigilancia marítima, hicieron mucha vigilancia y seguramente que ellos sean los que realmente tengan esa información. De hecho, se ha contactado porque también tenemos allí una estación militar, incluso camino militar, hay una casa ahí en Conil, la cual que está en el camino de los militares, precisamente, la cual nunca se sabe quién vive ahí, incluso hay mamparas, o sea, no se puede ver las ventanas, siempre entran una cantidad de vehículos, pues 8, 10, 12 vehículos, la mayoría entendemos que sean militares, no sabemos qué es lo que hacen en aquel lugar y a partir de ahí desaparecen. Así que, yo creo que estos puntos que están marcados, que la historia nos viene dando, que están marcados, sí que es verdad que, por ejemplo, los ejércitos tienen de alguna manera o base o tienen algo y han estado investigando estos casos. Evidentemente, como digo, informadores por parte militar nos están diciendo en muchas ocasiones que, por ejemplo, el caso Conil, que es conocido, que saltó a la fama mucho más quizás que el caso de Antonio o el caso de Luis, el abogado o Evaristo Fandiño en el año 82, sí que es cierto que nos encontramos que se guarda silencio, es decir, que ellos son conocedores de todos estos casos y también los han investigado. Otra cosa son las conclusiones que van a dar porque, fíjate, que estamos hablando que han pasado prácticamente 30 años y en estos casos no se está desclasificando absolutamente nada. Siempre se desclasifica, como digo yo, aquellas observaciones, pues, bueno, yo estoy en Barcelona y estoy viendo una serie de luces en el cielo. Esto es lo que desclasifican. No están desclasificando estos casos que también han sido investigados por el ejército y por militares. Sorprende también mucho el que no se encuentre ningún resto de ninguna nave ni de ningún tipo de esteser por ningún lugar de aquella zona. Pero tú, me parece que ahora mismo estás investigando precisamente un caso de hace varias décadas en las que sí, supuestamente, hay restos de seres extraterrestres. Esto sí, esto es un caso que me llega hace muy poquito y tengo la confirmación, bueno, ponemos un poquito a los oyentes en antecedentes de un poco de espacio-tiempo. Tenemos que ver a España en época de la posguerra, es decir, acabada la guerra civil. Nos encontramos con unos trabajadores que van a, bueno, pues, hacer sus labores al campo y como tantas veces, es decir, como tantas otras veces. Y en un lugar concreto se encuentran tres cuerpos. Tres cuerpos que la definición, estamos hablando, pues, imaginamos, el año, más o menos, sobre el año 40, donde la información que llegaba, evidentemente, incluso a los pueblos era escasa y sobre todo el fenómeno de la ufología. Y curiosamente, los familiares, en concreto, de una familia, pues, me explican cómo este abuelo que hoy en día ha fallecido explicaba una raba a esta historia, ¿no? Iban a trabajar y se encuentran tres cuerpos tirados en mitad del monte y lo que les parece muy raro es que la forma es muy extraña. Cuando la forma es extraña te dicen, este hombre definía que la piel era de color grisácea, San Carlos, que eran de un tamaño no muy grandes, no muy grandes. No te puedo decir metro 50, metro 60, no lo puedo decir. Simplemente decían que era de tamaño pequeño, no tenían pelo, la cabeza muy grande, los ojos muy grandes y sobre todo los brazos porque eran incluso más largos de lo normal lo que eran los brazos. Pues estos trabajadores en época de la posguerra se encuentran tres cuerpos donde ellos están trabajando. Entendamos la situación posguerra, tres cuerpos, qué decisión tomaron, no avisaron a nadie, no dijeron absolutamente nada por miedo a que la Guardia Civil les pudiera, pues imaginemos, decir que ya habían matado a la persona, a las personas que estaban ahí o lo que fuera o lo que fuese aquello. Y toma la decisión de coger pico, de coger pala y enterrar aquellos tres seres de grandes cabezas, de tamaño pequeño, de brazos largos y de ojos grandes. Y los enterraron. Los enterraron. Y tú estás tratando de ubicar el lugar exacto de donde están para tratar de certificar la veracidad de la historia. Además, fíjate que es curioso porque en la zona desde años pretéritos, desde años ancestrales, se está escuchando siempre la leyenda de luces que está desde el cielo, con lo cual correspondería un poco que la zona concreta parece ser que es de avistamiento del fenómeno Ombi que es bastante común. Y sí que es verdad que ahora mismo está perimetrado lo que sería la ubicación supuestamente de la zona de trabajo de estos trabajadores porque eso sí que evidentemente se sabe. Lo que no sabemos es el punto exacto. Con lo cual, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues contactar con las familias no solamente de este abuelo que es el que me llega a mí la información sino de los otros trabajadores para ver si alguno de los familiares al igual que ha llegado a esta historia por esta primera familia que yo contacto o que me contactan a mí de alguna manera conseguimos encontrar no sé debajo del pino o cerca de la cascada ¿no? Pues algo que nos dé un lugar más concreto y cómo no. Sí, sí. La capacidad ya te digo de si todo esto se tira para adelante de evidentemente sin decir absolutamente nada a nadie de viajar y en ese viaje intentar pues bueno desenterrar los cuerpos que allí figuren como mínimo fotografiarlo y luego sí que evidentemente avisar a las autoridades. No te voy a decir que nos digas el pueblo ni la ciudad pero a lo mejor sí que la comunidad autónoma donde está esto lo podías comentar ¿no? O también es mucho aventurar. Es mucho en el momento es mucho aventurar pero ya te digo que independientemente de que sepamos el lugar exacto ya digo que con un poquito de tiempo asegurando un poco realmente todo lo que es la historia también está aventurando algo que me cuentan a modo familiar. De hecho ahora tengo pendiente una reunión con un tío digamos de la persona que me contacta que estuvo muy en contacto con ese abuelo que ya ha fallecido para saber bien bien la historia. También darle esa veracidad a la historia de que realmente qué es lo que vieron pero como digo son personas de toda vida que han trabajado en el campo personas que no habían escuchado el fenómeno OVNI en ningún caso y que desde los años 40 nos están hablando de este tipo de seres hallados en la montaña y que por suerte para nosotros como ocurre en muchas ocasiones que aparece el fenómeno OVNI o aparece algo que se estrella que no tiene mucha explicación y rápidamente aparecen los militares acordonan todo y se lo llevan todo parece ser que también como siempre decimos también pueden tener errores y estos errores al final pues unos trabajadores simples acaban ocultando las evidencias que se les ha podido escapar a los ejércitos Bueno es que tienes que entender como todos conocemos que aquella época imponía este tipo de cosas dada la gravedad de la sociedad que teníamos en el momento es que incluso te podían hasta encarcelar y meterte durante años en un encarcelamiento totalmente injustificado porque como tú bien has dicho te podían incluso llamar asesino por haberte encontrado aquellos seres inertes Claro además es que venimos de una posguerra es decir estábamos viendo que aparte de la guerra civil española aquí fue muy cruenta o sea qué decir cualquier guerra es cruenta pero esta guerra todavía era más cruenta porque es que conocemos la historia y sabemos que entre propios hermanos se acababan matando porque uno era de un bando y otro era de otro bando uno era del bando nacional y otro era del bando republicano y entre ellos por un simple pensamiento político vamos a llamarlo así porque no deja de ser política por un simple pensamiento político ideológico de alguna manera se acababan matando entre hermanos o sea alguien te podía denunciar porque tú eras de un bando y a lo mejor a ti te daba igual el tema ideológico pero te acababan denunciando y acababas fusilado con lo cual imagínate venimos con un miedo tremendo en aquellos años como para decir vengo con todos de cuerpos aquí y que venga la guardia civil y que los empapelen y que acabemos igualmente de alguna manera muertos incluso hasta fusilados ¿no? quieres decir bueno cuando encuentres la veracidad de la historia y encuentres aquellos huesos o cadáveres que supongo que serán de una estructura ósea muy diferente a la nuestra espero que cuando menos vengas aquí a contarnoslo y tanto y tanto ya sabes que sí Juan Carlos yo ya te digo seguimos trabajando como siempre digo pues el trabajo que nos queda ¿no? como aquí estamos en radio estamos pues aportando ¿no? el caso con él por ejemplo que son testimonios dando voz a estos testimonios a las investigaciones que se realizaron por parte de JJ Benítez y José Antonio Caravaca compañeros también pues bueno estamos dando poquito voz y diciendo estas realidades ¿no? y como no pues nos queda pues cuando nos van llegando estos casos aquellas historias legendarias ¿no? quizás de los pueblos aquellas historias ocultas que de alguna manera se quedaban pues ¿no? en las alcobas o en un secreto familiar pues bueno ahora parece ser que de alguna manera tenemos la opción de poder contarlo incluso bueno si tuviéramos la gran suerte de encontrar esas evidencias pues ya sería imagínate ¿no? decida un poquito pues eso ¿no? oye que realmente las luces que estamos viendo pues a lo mejor corresponden con estos seres ¿no? y a lo mejor en ese punto pues sí que tienen que dar más información servicios de inteligencia y ejércitos la verdad Raúl no solamente está ahí fuera sino que también pudiera ser que esté más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos o pensemos ha sido un tremendo placer tenerte en Mundo Insólito Radio espero deseo ya lo sabes que en cuanto tengas esa historia y si ves que se demora en el tiempo vienes con otra no las traigas aquí a Mundo Insólito Radio muchas gracias muchas gracias a ti Juan Carlos gracias